bienvenidos y bienvenidas al estudio diario del daf yomi hoy desde el tashim vamos a estudiar la página 71 81 perdón y vamos a comenzar al final de la página 80 donde nos quedamos ayer y hablando sobre lo que se llama tu mat de home esa impureza que la persona adquiere sin saber que en ese lugar había una impureza bien y como estaba total y absolutamente no había forma de saberlo entonces la torá nos dice es una la jala moshem y sin hay que es a tu mateo no impurifica a la persona que la padece y no la imposibilita del corban pesa por ejemplo o del corban nazir como estuvimos viendo allá vamos a compartir la página y vamos a empezar entonces ahí donde está marcado en amarillo si la persona se impurificó con la impureza del de home del abismo es decir esa impureza que estaba oculta al chisme la te decía la misiona es decir el chit va a expiar por esa falta y viene la guemara a preguntar si va a ir a mi bar hama vino a preguntar a mi bar hama hako emirat se beker bono teje en es decir aquello que nos están hablando de que la tomate home es expiada por el chit nos está hablando de que es la impureza que tienen los dueños que traen el corban estas personas se impurificaron con tomate home o incluso si el cohen que lo va a degollar o el animal en sí se va a impureza también esa tomate home es expiada por el chit es decir la guemara explica la pregunta y dice así acaso vamos a decir que la tomate home es única y exclusivamente en los dueños del animal pero en el cohen no fue enseñado para ello para él o a lo mejor vamos a decir que la tomate home es vesdivja en el sacrificio mismo es decir en lo que se va a sacrificar y no importa si es en el cohen o no importa si es en los dueños amarraba dijo rabatashma ven y escucha de tan era vigía así enseñó la vigía lo amrú tomate home el a le med bilba dice la tomate home este tipo de impureza no fue dicha más que para un muerto la impureza de un muerto es decir en el que en el nazir y en el que hace pesa para ellos fue dicha esta alajá y fue dicha únicamente por haber estado en contacto con un muerto pero el resto de las dudas sobre la impureza no fueron permitidas entonces tenemos que controlizar y decir así es decir porque no dice que únicamente para la impureza por un muerto es decir que otro tipo de duda sobre la impureza viene la vigía a excluir cuando dice únicamente con el contacto con un muerto acaso no viene a excluir la impureza del tejón de un de un reptil que esa no va a estar permitida no va a estar expiada por el sí y de qué estamos hablando y si estamos hablando de los dueños y que no se les permite a ellos ese tipo de dudas sobre la impureza es decir que el que traía el nazir o el que traía el coro en pesa no sabe no él no sabe que se impurificó con un sherets v man entonces dice y entonces dónde quién es el que se impurificó ibe nazir si es un nazir mi mehanebe acaso tiene alguna influencia que se haya impurificado con un reptil ¿por qué? porque la Torah nos dice en referencia al nazir es decir cuando se le muera un muerto ante él es decir davka al tumatmet por un lado primero dice que tiene que ser tumatmet tiene que ser la impureza de un muerto eso es lo que se le va a considerar a él como tumatejo entonces entonces vamos a ver a lo mejor estamos hablando del que hace pesa y ahí es donde vino a excluir la vigilla el tumatejo de un reptil entonces esto está bien para el punto de vista que dice que no se hace shejita ni se tira la sangre del coro en pesa para alguien que está impuro por la impureza de un reptil pero para aquel que dice que sí se hace tanto la shejita degollar el animal como tirar su sangre para aquella persona que está con la impureza de un reptil dice sí la impureza que es conocida para él es decir si ya se sabe que esa persona es impura por un sherez según este punto de vista aún así se degolla el animal y se le tira la sangre entonces la impureza que no es conocida no comas razón que va a estar permitido el alab de cohen entonces necesariamente no tenemos que estar hablando del dueño del animal sino que tenemos que estar hablando del cohen shmaminá entonces entendemos aquí lo que le hace que esté permitido es que para el cohen se le permitió la tumate esa era nuestra pregunta original es decir la tumate se permitió para los dueños también se permitió para el cohen pues de aquí vemos que en principio también ¿por qué? porque si vino a excluir algún tipo de impureza al decir que solamente tumateón funcionaba para el nazir y el que traía el cohen pesa con tumat med si solamente funciona con esto ¿qué es lo que nos viene a excluir? el tumacheres la impureza por el reptil hay un punto de vista que dice que no sirve ni siquiera se puede ofrecer pero para aquel que dice que sí se puede ofrecer entonces ¿qué es lo que me viene? si estando permitido ya lo puedo ofrecer entonces perdón si estando sabido ya lo puedo ofrecer ¿qué más me da que no lo sepa? entonces fortosamente tiene que estar hablando del cohen amarrabiosef dejó rabiosef lo no bebé alim estamos hablando de los dueños y estamos hablando del cohen pesa y en realidad lo que viene a excluir viene a excluir la tumat atehom esa impureza oculta de una ziva ¿qué es una ziva? vamos a tratar de explicar esto de manera de manera rápida dice una ziva es cuando un hombre o una mujer tienen una secreción de su cuerpo ¿bien? la mujer cuando echa sangre y el hombre cuando echa de su esperma la cuestión es así una mujer que ve sangre un día a la noche hace tebila si al día siguiente vuelve a ver otra vez a la noche vuelve a hacer tebila y si tres días seguidos ve entonces ahí tiene que esperar siete días limpios y ahí se llama zaba muy bien el hombre pasa de otra manera la primera vez la primera vez que ve el jab la segunda vez ya tiene que contar siete días y si ve una tercera vez además de los siete días al octavo día tiene que traer una ofrenda ¿bien? entonces vamos a empezar con este tema de tu mate de ziba lomeratze vamos a ver ahí es donde estamos siguiendo la última línea ya y acaso podemos decir que la duda de esta tumat zaba de esta impureza de zaba no nos dice que el tzitz va a expiar por ella si fue enseñado en una veredita es decir una mujer que vio sangre en este día es decir en los días en los que normalmente debería estar limpia que no tendría su periodo es decir tiene que estar esa noche va al mikveh y el día siguiente tiene que mantenerlo sin ningún tipo de sangre para que y entonces en ese caso y puesto que esta mujer ve la sangre vamos a decir el 14 de Nisan puesto que la noche va a ir al mikveh y al día siguiente se supone que va a estar tehora incluso en la noche ya va a estar tehora entonces se puede hacer el kolban pesaj para ella es decir en el segundo día de ella es decir el primer día cuando vio la sangre a la noche fue al mikveh el segundo día de ella se puede hacer el kolban pesaj viajar y después de que ya le hicieron el kolban pesaj de repente vio sangre es decir vamos a volver a plantear el caso 13 de Nisan ella ve sangre en la noche va al mikveh a la mañana hasta el mediodía todo está bien hacen el kolban pesaj para ella y de repente después de que ya le hicieron le degollaron el kolban pesaj de repente ve sangre por segunda vez en ese caso no puede comer del kolban pesaj sin embargo está exenta del pesaj es decir no se la empuja al pesaj ¿por qué? porque en el momento dice acaso no es porque el tzit vino a expiar el hecho de que ya estaba impura en ese momento hambre responde a que dice esto es porque es por aquello que dijo Rabi Yosi ella ¿qué es lo que pasó? que la impureza que ella adquiere es decir Shomeret Yom esta mujer que está cuidando un día de Tahara porque el día anterior vio sangre ¿sí? la impureza que ella adquiere en ese momento en el que vio la sangre es de ahí en adelante y no se suma con la impureza anterior entonces por lo tanto en el momento en el que se le hizo Pesaj Rishon ella estaba apta para ese Pesaj Rishon entonces no hay ningún problema no tiene por qué ir a Pesaj Sheni Grata y pregunta la Gemara pero si puede serían una breita Rabi Yosi Omer dice Rabi Yosi Zab ahora hablamos del hombre que vio dos días es decir que ya tiene que contar siete días sin secreción y hacer Tebila que le hicieron la Shejita y le tiraron la sangre por él del Pesaj en el séptimo día de él y después de eso vio y de la misma manera esta mujer que va cuidando un día por día que le hicieron la sangre para ella en el segundo día de ella y después vio sangre ellos vienen a impurificar el asiento y el lugar donde se tumban de manera retroactiva es decir el Zab la impureza del Zab es una impureza muy elevada muy grande que incluso es un Abba Tumá y entonces incluso impurifica el asiento donde la persona se sentó y el lugar donde la persona se recostó y esto tiene fuerza para impurificar a la otra persona entonces dice sin embargo están exentos de hacer es decir ¿qué quiere decir? que no es que como dijo Rabi Yossi que la Tumá es de aquí en adelante sino que la impureza se sumó a la impureza de ayer porque es la impureza incluso para lo que estaba antes ¿qué quiere decir la impureza? que la impureza es únicamente un decreto de los sabios pero según la ley de la Torah se impurifica de ahí en adelante como dijo Rabi Yossi incluso Rabi Yossi opina es decir que impurifica de manera retroactiva únicamente es un decreto de los sabios de Tania como se enseña en una verita Rabi Yossi dijo Rabi Yossi un Zab que vio una secreción en el séptimo día de su cuenta es decir es decir que todo aquello que tiene por delante perdón lo que ya pasó se anula y tiene que volver a empezar a contar de nuevo a Marle Rabi Yohanan le dijo Rabi Yohanan lo yis tor él la llamó es decir no lo único que pierde de su cuenta es ese día no va a contar ¿sí? nada más que no va a contar otro día para contar los siete días y entonces en lugar de completar su séptimo día original va a completar al octavo día ¿sí? ahora dice necesariamente dice si me vienes a decir que la persona cuando ve esa reilla tiene esa secreción entonces se vuelve e impurifica de manera retroactiva entonces ninguno de los siete días anteriores tendría que contar y si me dices que la quien adelante es cuando la impurifica ese día tampoco va a ser anulado el aema vamos a decir entonces es decir que no tiene que que ni siquiera el propio día en el que vio esa reilla tiene que descontarlo ¿por qué? porque hay una regla en la lajada que dice es decir un poquito del día ya se considera como todo el día ¿sí? y entonces esa parte del día en la que no fue Zab si la la tumal la impureza le viene de aquí en adelante las horas del día que ya pasaron él no estuvo Zab y entonces ya le contó como que todo ese día no estaba no estaba entonces entonces le dijo Rabi Yosha y Rabi Yohanan Rabi Yosi Kai Kabatech es decir en este caso Rabi Yosi sale de este pensamiento nosotros dijimos que Rabi Yosi dice es decir que en ese caso Rabi Yosi dice quien purifica es decir donde se siente y donde se tumba de manera retroactiva ¿qué entendemos de aquí de las palabras de Rabi Yosi? que el hecho de quien purifica de manera retroactiva es únicamente una ley de Rabanán de los sabios efectivamente esto es lo que entendemos ahora la pregunta vuelve a la Gemara sobre el tema de Tumat Tejom de esa impureza que estaba oculta que fue autorizada únicamente en los dueños o a lo mejor también en el Kohen dice Ule Rabi Yosi Ashtra de Amar Mikánul Abba Humetamey puesto que Rabi Yosi dijo que la persona impurifica de aquí en adelante y que no hay en este tipo de impureza no hay impureza oculta entonces Aquello que trajo la Gemara más arriba en nombre de Rabi Yosi que no dijeron que el Tzitz que el Tzitz la Diadema del Congadol expía únicamente para la impureza del muerto que es lo que viene a excluir Es decir vamos a tratar de desarrollar de esta veredad de la Vigilla y vamos a aprender de ella Bebe Kohen es decir que estamos hablando del Kohen que también en el Kohen Entonces en realidad nos dice la Gemara que no no está de acuerdo con este último punto de vista y dice en realidad la veredad nos está hablando de los dueños de los dueños y para el Corán Pesach Es decir según el punto de vista que no se hace ni se tira la sangre de alguien que está impuro por el contacto con un reptil y es necesario excluir esto porque aquí incluso en el Tumat Tzafec la impureza que está en duda de un reptil que ahí tampoco se les permitió sacrificar el Corán Pesach Ahora pregunta la Gemara a Ela de Rebiosi entonces según Rebiosi que únicamente de ahora en adelante se quedó impuro Entonces ¿cómo vas a encontrar un caso en el que la persona esté totalmente Zab? ¿Por qué? Porque cuando lo vio el primer día la mujer cuida ese día perdón es decir va a cuidar un día respecto a ese día y el segundo día volvió a ver entonces únicamente de ahí en adelante está impura lo de ayer no ¿cómo va a sumar un día y otro día y otro día para saber que ella va a ser totalmente Zabai y va a tener que contar siete días? dice perdón esa es la pregunta es decir ¿cómo vamos a encontrar Bellofad de manera consecutiva? entonces te va a responder Rabi Yosi y te va a decir que ella vio sangre cada dos ¿qué quiere decir cada dos sabemos que el día termina con la salida de las estrellas hay un momento antes de la salida de las estrellas y después de la puesta del sol que se llama ese día es lo que se llama Es decir que es día y es noche a la vez ¿bien? ese es el momento del crepúsculo ahora la mujer vio en dos crepúsculos consecutivos es decir el primer el primer día que vio fue en el crepúsculo de un día ¿sí? al día siguiente también vio entonces Kol Tejilot Hayamim Hayubetumah siempre que empezaba el día ella estaba impura es decir ¿por qué? porque cuando ya es el crepúsculo es el día anterior pero también es este día ¿sí? entonces este día ella está impura y en la mañana perdón y al llegar el día siguiente ¿cuándo volvió a ver? nuevamente en el crepúsculo el crepúsculo es el día en el que ella ya estaba impura y además es el día siguiente entonces de esa manera va sumando días de impureza y así se puede llegar a tres días y entonces tener que contar los Shivan aquí muy bien si es así vamos a decir que la tomate Hom fue permitida también para el Kohen viene la Gemara y dice ¿acaso fue permitida únicamente en el que hizo el Pesach y el Nazir o todos los tipos de ofrendas del Shibur también fueron permitidos por Sumat Tehov pregunta la Gemara y dice así Bae Rabiosef viene a preguntar Rabiosef Kohen Hameratzebe Tamid es decir el Kohen que expía con el Corbana Tamid de todo el año Jutralo Tumate Hómolo le fue permitido la Tumate Hómono Imtim Selomar si quiere decir que también el Kohen que expía las ofrendas de Nazir y del que hace Pesach Jutralo Tumate Hóm a él también se le permitió la impureza del Tehóm Kohen Ameratzebe Tamid May el Kohen que se le permite perdón que hace el Corbana Tamid ¿cuál sería la ley? Miamrinan Kigemire Tumate Hóm Bepesach Betamid Lo Gemire ¿acaso vamos a decir que la Tumate Hóm fue enseñada solamente para el Corbana Pesach pero para el Corbana Tamid no fue enseñada o Dilma o a lo mejor y Alif Tamid mi Pesach podemos aprender el Corbana Tamid de Pesach eso es algo que ya hemos hecho ¿verdad? y aprendimos en su momento que igual que el Tamid pasa por encima del Shabbat entonces el Corbana Pesach también y también aprendimos que igual que la impureza cuando el Shibur todo está impuro pasa por encima del Corbana Pesach entonces también el Tamid entonces ya hemos visto que funcionan ¿sí? que se puede aprender del uno y el otro Amar Daba Calvajoma esto lo vamos a aprender por un Calvajoma Umabimakom Shelo Jutralo Tumat Yedua Jutralo Tumat Tatejom decían en aquel lugar donde donde no le fue permitido al Kohen la impureza conocida ¿por qué? porque es un Corbana Jajid y de todas formas le fue permitida la impureza del Tejom la impureza que no es conocida Makom Shelo Jutralo Tumat Yedua ahí donde se le permitió una impureza que es conocida ¿sí? cuando por ejemplo dijimos que los Kohenim todos no estaban en teoría y se les permitió hacer el Corbana Pesach Enodim Shelo Jutralo Tumat Tatejom ¿acaso no es lógico pensar que se le va a permitir la impureza que está oculta? incluso que haya Kohenim que están puros pues hambre dijeron para para rechazar estas palabras ¿y acaso se puede aprender un Kalba Jomer de una alajá? es decir de algo que fue enseñado por Moshe y determinado por Moshe desde el monte de Sinai es decir la ley del Tumat Tatejom es un alajá de Moshe Mezhinai es algo que Moshe nos dijo directamente desde el Sinai ¿acaso yo puedo de esa alajá hacer un Kalba Jomer? esto no funciona así entonces de Ataña así fue enseñado a Amarlo Rabbi Eliezer aquí va es en que se ora alajá un revi y dan de Kalba Jomer ven danin Kalba Jomer me alajá es decir es decir le dijo Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva que incluso un grano como un un hueso como un grano de seora de cebada eso es un alajá de Moshe Mezhinai que impurifica ahora un cuarto de sangre tú quieres aprenderlo de un Kalba Jomer pero no se puede aprender un Kalba Jomer de un alajá es decir no se puede aprender de un Kalba Jomer que se va a permitir la tomate de Jomer para un Kohen en el resto de las ofrendas públicas vuelve entonces la duda de Rabbi Osef si está permitido el tomate de Jomer para el Kohen que va a ser Corbana Tamir y el resto de las ofrendas públicas entonces viene viene Raba y explica que así fue dicho que está permitido la tomate de Jomer en el Kohen también para el resto de Corbana Tibur dice él ama Raba entonces dijo Raba es decir nosotros ya hemos aprendido si Moado de Moado dice el Corbana Tamir es decir en las dos aparece la palabra Moado tenemos una que nos equipara el Corbana Pesach con el Corbana Tamir entonces de la misma manera que el Corbana Pesach estaría permitido la tomate de Jomer para el Kohen aquí también estaría permitida la tomate de Jomer para el Kohen de la tomate y dice espera tú me lo quieres aprender de una que es de la Shabbat pero espérate ¿de dónde nosotros sabemos que tu mate está permitida? lo hemos dado como algo por sentado vamos a ver ahora dónde está el origen de todo esto Amar Rabi Eliezer dijo Rabi Eliezer Amal Krad aquello que dijo la Torah es decir cuando nos está hablando del Nazir cuando nos está hablando del Nazir nos dice la Torah y si se le murió un muerto sobre él es decir que de repente está el Nazir caminando en un lugar y de repente se encuentra con alguien que murió él no quería pasar por ahí ¿qué va a hacer? va a pasar de largo no puede es una mitzvah ocuparse de un muerto incluso el Nazir tiene que impurificarse para poder ocuparse de ese muerto ahora es decir en ese caso la impureza le tiene que ser clara es decir está claro que se impurificó pero si el muerto estaba oculto y él no sabe que por ahí había un muerto y se impurificó ahí no tiene que interrumpir su cuenta de la Nazirut esto ya hemos encontrado entonces perfecto ahora ¿cómo hacemos con el Pesach? ¿de dónde sabemos? dijo el versículo ¿cómo dijo el versículo respecto a Pesach Dijo Obeder Rehoká Lajem es decir una persona que estaba impura por el contacto con un muerto que estaba lejos para vosotros de ahí como aprendemos es decir del hecho de que dice Lajem para vosotros es decir la palabra Lajem se refiere ¿a qué se refiere? ¿al camino lejano o al muerto? entonces dice también se aplica al muerto es decir que vosotros sepáis que ahí había un muerto ese es el que va a tener que hacer Pesach pero si nosotros no sabéis que ahí había un muerto no va a tener que hacer Pesach que Derech es decir el muerto tiene que ser perdón la impureza tiene que ser como el Derech es decir igual que el camino está revelado ante mí yo veo la carretera veo el camino también la impureza también tiene que ser clara entonces así es como aprende el tema de para el que hace Pesach Pregúntale a la llamarada tenemos una veredita que dice ¿cuál es el tipo de impureza del abismo que fue permitida al nazir y al que hace Corban Pesach toda aquella impureza que nadie en el todo el mundo conoce pero si lo conoce una persona en cualquier lugar del mundo en el Tumateon ¿no se llama Tumateon? pero para Rabiel Yeder que dice en cuanto a nazir es decir cuando el versículo dice es decir que él sabe que está impuro es decir que no hay nadie más en ese lugar y únicamente el nazir se encontró con ese muerto ¿quién más lo sabe en el mundo? nadie más lo sabe en el mundo ¿sí? perdón ok ahora dice y en cuanto al Corán Pesach que dice la gem ahí Rabi Yohanan que dijo que es únicamente la gem hasta que sea sabido para vosotros es decir a vosotros y no es suficiente que solamente una persona sepa para invalidar esto que está permitido el Tumateon para Rabi Shimon Benakish que dijo es decir que igual que el camino tiene que ser claro también la impureza tiene que ser clara es decir que el camino tiene que ser conocido que todo el mundo igual que todo el mundo reconoce el camino todo el mundo tiene que saber la impureza y en ese caso ahí quedaría invalidada la Tumateon es decir la Tumateon es una y el versículo lo único que hace es traer una es decir un refuerzo una algo en lo que apoyarse únicamente para tener un apoyo pero en realidad es una cuando se enteraron de que estaba impuro después de que ya tiraron la sangre ¿por qué? porque en el momento en el que tiró la sangre el hecho de tirar la sangre en el momento en el que tiraron la sangre eso fue hecho según la ley ¿por qué? porque ellos no sabían que esa persona estaba impura nadie nadie en el mundo sabía que esa persona estaba impura entonces estaban tirando la sangre para alguien que era pura en principio pero si le tiraron la sangre antes perdón si se enteraron de que estaba impuro antes de que tirase la sangre y tiraron la sangre el sí no sirve entonces ¿qué vemos aquí? es decir que en adelante seguro que está impuro la persona es decir en el momento en el que se enteraron de que está impuro a partir de ahí seguro que está impuro tenemos una veredita una persona que se encuentra a un cadáver que está que está tumbado a lo ancho del camino ¿sí? por ahí está pasando y no es posible pasar por otro lado sin tocar el muerto ¿sí? y entonces en ese caso nos dice para el tema de comer la terumá se lo considera impuro ¿por qué? porque vamos a decir que no se le permitió la tumba para comer la terumá el perro si tocó el nazir o el que hace pesa es tahor está puro y todo aquello que decimos tamé betahor es le habá siempre que vamos a decir tamé otahor estamos hablando de algo que es de aquí en adelante ¿por qué? porque si fuese de lo que ya era antes ¿cómo habríamos dicho? habríamos dicho casher o lo casher o pasul entonces ahora viene a preguntar ¿sí? ¿cómo es que dijo Mar Barrabashi que se encuentra una impureza que es una duda antes de tirar la sangre el chit no sirve incluso de aquí en adelante es tahor es decir aquí vimos que nazir y el sepesa que se encontraron en este cadáver dice tahor tahor quiere decir que de aquí en adelante es tahor es decir que la persona llegó al Betamigdash y ya sabía que estuvo con ese muerto que murió de manera repentina y aún así le dicen tahor puede tirar su sacrificio entonces si quieres decir así vamos a decir de esta manera Amar Barrabashi dijo Marrijo Barrabashi lo tema no digas que se supo que estaba impuro después de haber tirado la sangre con impureza de tejo ¿sí? que justamente ahí es cuando el chit va a funcionar pero que si lo supo antes de tirar la sangre el chit no sirve de nada entonces más bien di que incluso que se supo antes de tirar la sangre que esa persona estaba impura por tu matejón el chit sirve incluso de esa manera muy bien para acabar el tema de hoy perdón ¿cuándo se pasa la página? se me olvidó pasar la página perdón vamos con la última parte de nuestro estudio de hoy que empieza aquí gufa justamente vamos a ver esto que acabamos de decir dice una persona que se encontró un cadáver que está acostado a lo largo del camino a lo ancho del camino para el que tiene que comer la terumah es decir un cohen que se lo encontró lo impurifica pero para un nazir o una persona que va a ser el colón pesa no lo impurifica de qué caso estamos hablando que impurifica para comer la terumah pero no impurifica para el nazir o el que hace pesa es decir cuando la persona no tiene ningún otro lugar por el que pasar ¿por qué? porque el cadáver realmente ocupa todo el espacio pero si hay un lugar por el que pasar incluso para la terumah está 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 puro ¿por qué? porque esto es un es decir es una duda es un caso en el que estoy en duda si se llegó a impurificar esa persona o no en el dominio público y en ese caso cuando llena todo el espacio toda la anchura del camino y además que lo encontraron en el cadáver entero pero si el cadáver se encontró roto y desmembrado ahí estamos ahí cuando pasa la persona cuando pasó la persona porque puede ser que pasó entre las partes hubo que ver y si es una tumba afilu me shubaru me foráctame me penesha que ver me zarfó dice no pero si estaba en una tumba entonces aunque estuviese el cadáver partido en partes de todas formas la persona estaría impura ¿por qué? porque la tumba lo mantiene unido y entonces sí que se aplica sobre ella tumat ohel es decir el hecho de pasar por encima de esa tumba bien también de María Mamurim ¿de qué caso estamos hablando? esto es únicamente cuando es tumat que el nazir o el que hace pesas quedan puros en este caso pero si es una impureza que es conocida que se sabe que ahí hay una persona enterrada tanto el nazir como el que hacen pesas se impurifican ¿y cuál es la tumba del tejom? es decir que no se conoce por la cual el nazir y el que van a hacer pesas no se impurifica es decir cuando una persona encontró un cadáver que estaba oculto en la paja o en el polvo en la ceniza o en algún tipo de escombro entonces eso se le llama tumatejom ¿bien? pero pero si estaba en el agua pero si lo encontró en el agua o en un abismo en un lugar oscuro es de tumatejom es decir entre las entre las piedras entre ¿sí? eso no se considera tumatejom ¿sí? y entonces y esto que fue dicho sobre la tumatejom que fue permitida para el nazir para el que viene a hacer pesas el alemed bilbar únicamente para la impureza provocada por un muerto y no por un sherex o no por el hecho de estar bien bueno hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy Gizku de Imzú muchas gracias por estar ahí nos vemos mañana de hidratos